Cristianos en todo el mundo se desesperan frente a la ferretería buscando arena y piedra. Lo raro es que todos, cada uno de los cristianos, van a la ferretería a buscar arena y piedra con bolsas plásticas para llevar la arena y la piedra a su casa en bolsas plásticas. Pues amigos, es lo mismo que pasa en el mundo común de las iglesias. Pretender que una iglesia tiene la verdad, pretender de que una iglesia es la elegida de Dios, pretender de que sus pastores son elegidos por Dios para un trabajo especial, es lo mismo que ir a la ferretería a buscar arena y piedra en bolsas plásticas. Porque eso en el siglo XXI, de decir que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia verdadera, de que este pastor es unido de Jehová, elegido de Jehová, de Dios, para llevar la verdad a otros que perecen. Según ellos, es una ilusión, es una fantasía, es un desconocimiento de la realidad, porque nadie posee la verdad, nadie tiene el conocimiento de Dios, porque nadie le ha visto, nadie ha hablado con Él, así que nadie sabe realmente cómo es el supuesto real Dios. Así que pretender ser la iglesia verdadera, pretender tener la verdad, pretender que tenemos el conocimiento, lo demás necesitan para llegar al conocimiento de la verdad, es como ir a la ferretería a buscar arena y piedra en bolsas plásticas. ¡Cristianos, despierten ya!